Para los jovencitos, William José, Carlos Daniel y José Daniel, los hijos de William Mejía Ay, azul es el cielo que cubre mis pasos, fraguante es la flor que ilumina mi andar Y sientes el verso que lleva a mi canto, y es otra la historia de un amor casual No olvido los años que pasé contigo, adoro las noches en mis sueños estas Busco la persona, tu amigo y mi amigo, tener la confianza y poder preguntar Si te casaste y tienes novio o estás solita, quiero saber si estás estudiando que es de tu vida Yo fui tan malo, tan cruel y tan ciego en la intimidad Te sometía por mi desespero, machista y pernal Con la mentira rompí, tú y no sé si me alejé de ti Con cuanto diera, por cambiar la rosa que en mi mano está Por escuchar tus palabras, mirarte, volverte a pasar O por lo menos saber si también tú preguntas por mí Ay, no sé qué me pasó, yo era su estrella Cuando destruí mi amor más grande Ay, finalmente perdí, sin darme cuenta Darme las de terco y arrogante Para mis amiguitos, Jairizá, Jontairo y Bubén Oye, Javín y el gran Mateo Alejandra González, Jairizá, 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 Jairizá Alejandra González y el King Alfonso, los amores del primo Falte a un juramento, yo lo estoy pagando Arriba está Dios, la justicia legal Sé que no merezco que tú me perdones Dios puso a este hombre entre el bien y el mal Pasaron los años, mi amor es el mismo Tal vez ha cambiado mi forma de actuar Pienso que ya es tarde, aunque arrepentido Sé que es imposible volver a empezar Si fui un cobarde, serenadero, fue por quererte Tener mi vida junto a la tuya Me anhelo siempre Y aquella niña que me acariciaba y que me hacía soñar La convirtieron en juez de mi condena Y está contra mí Ay, no sé qué me pasó No era su estrella Cuando destruí mi amor más grande Finalmente perdí Sin darme cuenta Darme las de cerco y arrogarse Estarme en juez de mi condena ¡Ahora sí! Gracias.